Luffy vs Akainu One Piece, capítulo 1100 Fan Manga Luffy vs Akainu es una de las peleas más esperadas en el anime, muchos de nosotros no podemos esperar para verla animada o leer el manga oficial de esta batalla, gracias a Andai Geoge vamos a ser capaces de leer el manga. Le tomó casi un año y medio terminar esto, el manga está muy bien detallado, el artista que dibujó esto, tiene un estilo artístico muy similar al de Theoda, y no hay mucho que decir al respecto, eche un vistazo usted mismo y opine. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!